Bienvenidos a Prende con L, confección de pantalón cuarta parte. Llegamos a la unión de los laterales, queda muy poco para terminar. En primer lugar unimos el trasero, utilizamos una remalladora de 5 hilos, quiere decir que cose y remalla a la misma vez. Se puede usar una remalladora normal y una plana haciendo una puntada con zig zag. Posicionamos por el derecho, vamos a hacer el dibujo que venimos haciendo, con una máquina de dos agujas, también se puede hacer con una puntada normal, con una plana, colocando la costura hacia un lado, esto es para afianzar la costura. Estiramos las dos piezas para que no queden pliegues y que no nos haga ningún feo ni deformación en el pantalón. Vamos a repetir lo mismo en los dos laterales. No corráis y aseguraros de coser todo bien parejo. Podéis ayudaros con alfileres para que no se os mueva y no tener que volver a repetir el mismo trabajo. Si no queremos hacer los dibujos con la máquina a dos agujas, con un siempre pespunte para afianzar la costura sería más que suficiente. Repetimos esta acción en el otro lateral. Siempre intentamos que la tela esté perfectamente estirada, pero no demasiado estirada. No tengáis prisa por llegar al final. Lo importante es que quede todo perfectamente alineado, recto, uniforme y bonito. El dibujo solo sirve para embellecer el pantalón, para darle ese toque de pantalón vaquero clásico. Estas dos líneas se van a coser en la parte del delantero. Le proporciona el efecto de adelanto de costura. Por último, vamos a unir el interior. Podemos unir con algunas alfileres para que no se nos mueva y que no esté luego cojo o mal unido. Ya hemos terminado de unir todas las laterales del pantalón y ya tenemos un pantalón. Pasamos a coser la cinturilla. ¡Suscríbete al canal!